El Museo Histórico Alemán de Berlín reconstruye con una exposición de realidad virtual la icónica fotografía El Salto, en la que un soldado salta la valla de alambre que dividía Berlín dos días después de que se empezara a construir el muro. Con unas gafas 3D se puede apreciar cómo el soldado Konrad Schumann saltó a la parte occidental de la ciudad el 15 de agosto de 1961 y cómo en ese momento se tomó esa fotografía. El objetivo de la muestra titulada El Salto 1961 y que se podrá visitar del 15 de marzo al 5 de abril es mostrar la historia de cómo se tomó la instantánea desde tres perspectivas diferentes, la de Konrad Schumann huyendo hacia la parte occidental con el uniforme del Ejército Popular Nacional de la RDA, la del fotógrafo Peter Leibing y la del policía de Berlín Occidental Manfred Klum. Esta exposición de realidad virtual coincide con la reapertura del Museo Histórico Alemán que permanecía cerrado desde noviembre por las restricciones por la pandemia.